Por acá está la nevera, la nevera pequeña, pero va increíblemente rico, de verdad que sí, ¿eh? Recuerden no tomarlo por la sala porque la van a lastimar ni apretarla, solo... ¿Cómo es tener una experiencia en un glamping acá en Ecuador? Sigan viendo. La Inmortalidad. Hola a todos, ¿cómo están? Les hablo de su canal La Inmortalidad y estoy en un lugar bastante bonito llamado Mindo y me vino unas cabañas que créanme, les va a gustar muchísimo. Y se llama Sens, créanme, está muy lindo, bastante retirado del pueblo, podría decirse, a unos 10 minuticos y está bastante, bastante chévere. El lugar muy verde, el río muy cerca, dicen que se puede pescar, qué emoción. Y también las cabañas son muy privadas, ¿eh? Ya les voy a estar mostrando, quédense en el video. Acompáñenme a ver esta hermosa cabaña. Miren este espectáculo, de verdad. Ya, de plano, está al frente de un riachuelo, ¿no? Está esta parte acá, donde uno puede poner una carpita, dijo la chica, puede también poner una hamaca, está esta sillita acá. Y todo muy lindo, ¿eh? Bien decoradito. Síganme. Y bueno, aquí está la parte, como que dice, principal de la cabaña, que es su lavandero con su cocina eléctrica, bastante chévere. Tiene microondas. Miren, acá la platera, después que uno fríe los platos, cuando si uno desea cocinar acá mismo. Acabamos, este, ¿saben? Un botellón de agua. Miren, acércate. Miren, aquí están los platos. Muy, muy bien, miren, para cuatro personas, sin ningún problema, ¿eh? Por acá, está la nevera, una nevera pequeña, pero está bastante chévere para guardar comida, si no desea traer comida para cocinar aquí mismo. Muy, muy bien, miren. Aquí está para guardar lo que son los condimentos, miren, por ejemplo, aquí hay sal, pimienta, café, yesquero, una vela. Acá están otras cosas que uno puede consumir, pero se pagan aparte, como estas cervecitas, este vinito, una huiti, que es un agua con gas, cafetera, miren, bastante, bastante bien. También hay para tostar pan, una batidora, una alexa que está arriba, muy, muy bien. Por acá está el baño. Bastante chévere, acogedora, está para hacer del uno y del dos. El lavado de mano es una piedra, miren, bastante bonito, el espejo. Todo muy chévere, todo de madera como de bambú, bastante bonito, miren. Acá están las toallas, muy ordenado, de verdad me encanta la parte de la ducha, entran dos personas sin ningún problema. Miren, bastante bonito, en serio, me gusta mucho el baño y tiene luz natural también. Miren el techo. Y arriba de nosotros, justo detrás, está unos bambú, o sea, una mata bastante amplia que le da ese toque más verde, ¿no? Y bueno, miren, aquí una de mis cosas favoritas. ¡Tarán! El jacuzzi, vean, vean, vean. Estaba llenándose, pero cerré la llave para poder grabar un poco mejor. Ya lo voy a abrir. Está muy chévere para dos personas. También están estas mesitas, esta mesita con estas dos sillitas acá. Y esta vista espectacular, con el río, miren. Va muy, pero que muy bonito. Si te gusta el yoga, por ejemplo, meditar y ese tipo de cosas, miren, por ejemplo, acá hay un espacio perfecto para eso. Y bueno, les voy a mostrar la habitación, acompáñenme. Acá está un mueble también, que se puede usar acá en la cocina, con un mesón también, para comer. Tiene tres sillas. Y acá se puede tranquilamente acostar a una persona pequeña, un bebé, lo que sea. Tiene otro banquito. Y todo tiene vista hacia la parte, como quien dice, del río, ¿no? Eso le da un plus también. Y esta es la escalera, miren, para ir a la habitación que está en la parte de arriba. Y bueno, miren, esta es la habitación. No es muy amplia, no les voy a mentir, pero tiene lo suficiente como para estar tranquilos. Tiene para cargar teléfonos, esta cama, que es un colchón realmente, es como con una madera debajo. Me gusta más así porque las camas rechinan mucho y entonces para mí está perfecto de esta manera. Tiene bastante luz natural. Dos ventanas a los lados, una en toda el frente. Está muy bien y todas se pueden cerrar. También tiene su luz artificial por si desean prenderla. Y bueno, la caballa tiene Wi-Fi, así que está muy, pero que muy chévere. Para rematar, abrimos esta ventana que está acá. Y está una malla para acostarse, miren, acá. Oh my God, esto está increíble, de verdad. Aquí puedo pasar yo la noche sin problema, ya que el vino no es tan frío. Y lo que más me ha gustado de todo, de verdad, más que la cabaña en sí, que está increíble, ¿no? Es que hay muchas aves, ya viste, bastante aves y el río. Le da un plus también porque tú puedes ir a una cabaña muy bonita, pero a veces no tiene mucha naturaleza. Pero esta está 10 de 10, en serio. Esto es lo máximo, de verdad. Está lloviendo, pero no muy fuerte. Está perfecto el clima, friecito. Con esto caliente, 10 de 10, en serio. Tráiganse a su pareja para acá, en serio. La van a pasar genial. Y se preguntaron ustedes cuánto cuesta una cabaña como esta, por ejemplo. Hay diferentes precios. Si vienes entre semana, te sale más barato, cuesta 99 dólares por pareja, por ejemplo. Y así quieres agregar a alguien extra, te cuesta un poco más. Creo que es 40 más, independientemente del día que sea. Los días viernes cuesta 115 y los fines de semana cuesta 130. Si traen a su mascota, le van a cobrar 14 dólares extra. Pero, si es una mascota pequeña, creo que no te cobran, ¿no? Entonces, eso está bastante chévere. Ya es hora de dormir. La verdad, se escuchan muchos insectos, zapitos. Eso me gusta bastante. Me hace recordar, inclusive, a mi niñez. Cuando me quedaba en casa de mi abuela. Está lloviendo un poco también. Entonces, uf, está increíble, de verdad. Y, bueno, mañana cuando amanezca, les seguiré contando sobre la cabaña. Daré un paseo por los alrededores también. Para mostrarles qué tal está todo. Y, de verdad, que está muy silencioso el lugar. Y eso me gusta muchísimo. Buenos días, mi gente. Y, bueno, ya amanecimos. Ya descansé bastante. Y les voy a mostrar cómo se ve esto bien temprano. Son más o menos las seis y media. Mi gente querida, me voy a meter un ratito en el río. Está un poco frío, pero río jacuzzi nítido. Acompáñenme. Esto está increíble. No está muy hondo. Pero si uno se sienta tranquilamente, me llega hasta el cuello. Está brutal. Está increíblemente rico. De verdad que sí es. Disculpen mi cabello, que parezco Doña Florinda cuando recién llegó del salón de belleza. Pero, bueno, lo que hice fue despertarme, desayunar y venirme para acá. Y, bueno, miren, ya me bañé en el río. En el jacuzzi. Así que me voy a cambiar y todo eso. Para mostrarles el área, ¿no? Como quien dice, dónde están las cabañas. Más partes del río. Y todo eso para que tengan una idea más clara del tamaño. Y créanme, está bastante bien, ¿eh? Bastante bonito, bastante amplio. Miren, aquí está el riachuelo, ¿no? Y para acá, hacia allá están las cabañas. Y también hay una casa que renta más grande, ¿no? Como para una familia numerosa, varias personas, hasta unas 15 personas. Está genial. De esa sí no sé el precio porque no pregunté. Y, bueno, miren lo que tengo acá. Clásicas. Una guayaba. Me encanta muchísimo la guayaba. Y aquí en Mindo sí hay guayabas. Entonces, muy bien porque no estamos tan altos. ¿No? Esto es como una ceja andina, podría decirse. Ya les voy a mostrar mejor todo lo que es el espacio. Y, bueno, mi gente, como ya lo saben, miren, me encanta la guayaba. Esto me emociona. Y me encanta cuando están así como esta, miren. Como pintoncita, entre verde y madura. Aquí les voy mostrando. Por acá sigue el riachuelo, miren. Muy bien de esta parte. Ahí los árboles como que crean un túnel. Bastante, bastante bonito. Miren, aquí el río está detrás de mí. Pensé que era muy frío, pero es frío, ¿no? Pero bastante tolerable. Después que te metes al ratito ya te sientes muy bien. Algo que me gusta muchísimo de estos lugares, como Mindo, por ejemplo, es que están en el punto exacto donde hay mucha fauna, mucha flora, mucha vegetación. Aquí hay muchas flores hermosísimas, bastante animales que también les estaré mostrando. Algunas mariposas, colibris y eso. Y bueno, espero que estén disfrutando del video. Y miren, así son las cabañas. Que ya se las había mostrado, ¿no? Pero esta es otra, la que está al lado de la de nosotros. Miren. Bastante chévere. Para que se hagan una idea de lo amplio y lo verde del lugar. Está increíble. Bastante tranquilo. Miren, desde acá se ve otra perspectiva del río. El riachuelo, miren. Y allá está la cabaña donde yo me estoy quedando. Miren, miren. Esta que se ve acá es la casa que rentan. No me acerco porque ya está rentada. Entonces, bueno. Hay que respetar la privacidad. Tampoco sé cuánto cuesta, pero es para mucha gente. Está bastante grande. Muy bonita. Otra cosa a destacar es que hay mucho bambú en este lugar. Miren, por ejemplo, ahí. Y si giramos hacia acá. Miren. Hay muchísimo. Bastante, bastante. Miren la locura de cómo está este río. Es la primera vez que vengo a Mindo y veo el río así. Sé que las lluvias están un poco fuertes, pero está impresionante. Para deportes extremos está brutal, pero meterse a bañarse ahí es una locura. Aunque me impacta mucho la fuerza de la naturaleza. Miren esta belleza. De verdad que se ve imponente. Bueno, mi gente querida, aquí ya estamos en el mariposario de Mindo. Uno de los más importantes y más bonitos también. Acompáñenme que esto va a estar muy interesante. Bueno, miren, aquí está el precio de las entradas. Como pueden ver, para adultos $8.50. Para niños $5. Aquí van a ver algo muy interesante. Es la cantidad tan impresionante que tienen de mariposas, de capullos y la explicación que dan. Quédense porque de verdad está muy bueno. Hasta yo estoy emocionado, en serio. Nunca he entrado a este mariposario. Acá en mariposas de Mindo también hay para comprar artesanías. Miren, todo esto referente a mariposas me gusta bastante. También hay bolsos, ponchos, ropa. Todo para que se lleven un buen recuerdo del lugar. En serio, está bastante recomendado. Y bueno, mi gente querida, ya estamos dentro del mariposario. Lo que hice fue entrar ahí, una cantidad impresionante de mariposas que van a ver. De muchos colores, tamaños. Estoy bastante emocionado porque me encantan muchísimo estos insectos. Y bueno, ya les estaré mostrando. Ya se van a impresionar, créanme. Y por acá les dejo el cartel con el nombre de las mariposas que se encuentran dentro del mariposario. Por si desean detener el video y leerlo bien. ¡Uf! Aunque no me considero una persona con buena suerte, creo que esta vez sí la tuve. Miren, esta es una mariposa ojos de búho con sus alas abiertas. Es bien difícil apreciarlas así porque cuando se paran, cierran sus alas. Miren esos colores tan hermosos. Aunque no lo crean, esa mariposa que les mostré ahorita con las alas azules son de esta misma especie. Ojos de búho, solo que aquí tienen las alas cerradas. Muchos de ustedes se van a impresionar porque creen que esto que está acá seguramente es de mentira. Pero son mariposas de verdad, ya se les va a mostrar más de cerca. ¡Guau! ¡Qué emoción! En serio, estoy demasiado emocionado. Me gustan muchísimo, son preciosas. Y otra cosa es que voy a intentar ponerme una en la mano. Eso sí, no tomándola por las alas ni nada, sino a ver si se me paran en el dedo. Por acá les muestro más del mariposario. Sinceramente siento que la cámara no hace justicia para grabar lo que son la cantidad de mariposas tan grande que hay acá. Y no menos importante, me conseguí esta parejita haciendo el delicioso delante de todo el mundo. ¿Qué les parece? Este hermoso lugar es de conservación, o sea, que hacen que las mariposas se reproduzcan y las van soltando a su ambiente. Y así van, ¿no? Llevan ese ciclo. Y me parece una tarea bastante laboriosa, pero hermosa. Y me alegra mucho que haya personas que apuesten a cosas como esta, porque las mariposas, así como todos los insectos, son muy importantes para el ecosistema, créanme. ¡Wow! Estoy impactado, ¿verdad? Hay tantas mariposas que algunas no las puedo grabar porque no se quedan quietas, y otras porque sencillamente están muy altos. ¡Ah! Pero es increíble. Increíble, de verdad. Que le voy a mostrar los capullos y todo eso, ¿eh? Y, mi gente querida, hemos llegado a la parte de los capullos. Te les voy a mostrar un poco mejor, pero miren la cantidad. Es impresionante, ¿eh? Miren, miren, miren. ¡Wow! Miren, aunque no lo crean, son mariposas que ya acaban de salir del capullo y aún no tienen las alas bien formadas. Entonces, esperan un rato a que todo esté bien y ellas salen a volar. Miren, miren, aquí está una... ¡Wow! Increíble, vean. ¡Qué emoción! En serio, miren, las alas son transparentes, bellísimas. Esto es lo más impresionante de todo. Una mariposa de acá acaba de salir de su capullo y aún no se le han formado sus alas. Compárenlas con las que están a los lados, que ya tienen sus alas más formaditas. Miren. Toma algo de tiempo, pero después ella, cuando ya está lista, sale volando como el resto de sus compañeras. ¡Qué locura es esta! Bueno, acá están otras que acaban de salir. Vieron que son especies distintas. Los capullos son distintos también. Los colores. ¡Wow! Miren, miren esto. Esto está demasiado increíble para mí. Miren. Muchos tamaños, formas, colores. La variedad es impresionante. Cuando acaba de salir la mariposa, el capullo se torna transparente. Y cuando no ha salido aún, el capullo está como de color. Parece una hoja. Pueden tranquilamente camuflajearse en un árbol, en una planta, impactado con eso. Y lo que más me gusta de todo, en serio, es que se ve que está en un entorno muy agradable para ellas, porque esto está lleno de mariposas. Si vienen a Mindo, un mariposario es algo que deben hacer sí o sí, porque aparte de que le explican todo el proceso de las mariposas, van a entender un poco más estos animales y créanme, también lo van a respetar muchísimo. Miren, esta belleza que tengo por acá, recuerden no tomarlas por las alas, porque la van a lastimar ni apretarlas. Solo que se les paren su dedito si desean, se pueden tomar una foto y soltarla. Eso se puede hacer acá en el mariposario, en vía silvestre, normal, muy complicado, pero también se puede. No les hagan daño, en serio, son animalitos muy importantes. Recuerden, son insectos, son bastante delicados. Y bueno, aquí sigue el sendero del mariposario, es más grande de lo que esperaba. Miren, este es como ya más exterior, tiene una malla enorme arriba, ya les voy a mostrar un poco mejor. Y está full de mariposas también. No sé si logran ver, pero todo eso es la malla que ponen, miren. Wow. Enorme. Y también está lleno de mariposas acá, de plantas, todo eso. Sin duda este mariposario es el mejor, he ido a otros, pero este está más variado, más amplio y mucho más bonito. No les voy a mentir, en serio, claro, cuesta un poco más también, pero háganlo si vienen a Mindo, les va a encantar, en serio. Y bueno, después de ver la mariposa, hemos llegado a la parte de la observación de ave. Vamos a ver bastantes colibríes, esperemos que veamos que sea algún tucán por ahí, y otras aves también como las tangaras. Así que acompáñenme, créanme, es muy bonito, ¿eh? Y por acá el cartel de las especies de colibríes que se pueden observar en este mirador de aves. Créanme, son muchísimas y dicen que hay más todavía, solo que aún no se han registrado. Impresionante. Pueden darle pausa y verlo con calma. Está muy, pero que muy detallado. Y eso fue llegando, y mire, con la sorpresa que me consigo un tucán verde, de esos de cola roja, no recuerdo el nombre, pero son bellísimos y un poco difíciles de ver. Y aquí está otro más, qué belleza, en serio, no tenía ni idea, y eso que venía un poco tarde, de que me iba a conseguir con dos especies de tucanes. Bueno chicos, en este momento nos encontramos en uno de los principales jardines que tiene Mindo. Mindo, es conocido como Santa del Virding, estamos ubicados en el kilómetro 77 de la vía Calacal y la Independencia. En este lugar nosotros realizamos lo que es el avistamiento de aves y también lo que es el avistamiento de colibríes. Adicional a eso, nosotros contamos con un leg del gallo de la peña, en donde tú puedes venir a vivenciar qué es y qué se siente poder disfrutar del amanecer con el sonido del famoso gallo de la peña. Hola, mi nombre es Anderson, yo soy el hijo de la propietaria de aquí de Santa del Virding y estamos gustosos de recibirlos en este pequeño jardín de aquí de Mindo. Gracias. Gracias a ti amigo. Venga, acompáñenme que vamos a ver a los colibríes. Esto es lo más emocionante de todo para mí, de verdad, que las aves se acerquen sin miedo. Miren lo lindas que se ven, ellas no nos van a hacer daño, nosotros tampoco le hagamos daño y lo más emocionante es cuando te pasan muy cerca y se escucha el zumbido de sus alas. Como pudieron darse cuenta, yo les acerco esta agüita con azúcar que se les dan acá y ellos vienen, tienen mucha confianza porque no se les hace daño. Hay varias especies y son muy lindas todas, de verdad, desde el más sencillo hasta el más, digamos que, colorido. Pero estoy bastante emocionado porque se me han acercado muchísimo y otra cosa es porque está solo el lugar. Cuando hay mucha gente, lógicamente le das más desconfianza a ellos, ¿no? Pero mientras uno sea tranquilo, pacífico y paciente para esperar a que vengan, créanme, van a venir. Lo bueno de venir a Santa de O también, es la vista tan increíble que se tiene del Valle de Mindo, miren. Hacia allá está nuestra cabaña. Y de verdad que se siente súper chévere estar aquí, en serio, muchas aves, mucha flora también. Hay animales como la guatusa, aunque no he podido grabar alguna. Y otra cosa que también me gusta muchísimo es que se ve toda la montaña como con esa neblina y uff, se ve increíble, de verdad, está muy lindo. Bueno, mi gente querida, bella y hermosa, hasta acá el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y gracias de verdad por verlo, ¿eh? Cualquier cosita, preguntarla allá abajo en los comentarios y se la responderá con toda seguridad, ¿ok? No olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse. Siempre agradecido con ustedes, cuídense mucho. Nos vemos.